Victorino, encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Parece que mi mamá queda inválida. ¿Qué tan seguros están? Pues, según las radiografías, muy seguros. Pobre vieja, ¿no? ¿Cómo pudo haber perdido el equilibrio? No sé. Mi mamá es una persona muy ágil, muy fuerte. El niño está listo para ir al colegio. ¿Y a usted quién le dijo que el niño iba a ir al colegio? Ay, por Dios, Ángela, yo pensé que era una de tus cantaletas pasajeras. No, no es ninguna cantaleta y no es pasajera. El niño no va al colegio y punto. Ángela, a mí me parece muy grave que el niño se quede sin educación. ¿Quién ha dicho que se va a quedar sin educación? Voy a contratar una profesora privada. ¿Y mi mamá ahora qué? Va a quedar inválida. ¿Le puede enseñar unas materias? No voy a permitir que le hagas ese daño al niño. Victorino va al colegio ya mismo. Ah, entonces que se muera. Dale con la bendita profecía esa. Mire, esa profecía dijo que si se reunían tres victorinos, ya hay dos en el mismo colegio. No voy a esperar a que llegue el tercero y sea mi hijo el que se muera. Sí, papá. Mi mamá tiene razón. Ir al colegio es peligroso. Mira, ahí están las estúpidas ideas que le están metiendo. Yo así no puedo desayunar. ¿Sabes? Ojalá algún día no te arrepientas del daño que le estás haciendo. Victorino. 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 una muralla alrededor del pueblo para que ya nadie pudiera escapar de él. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero lo cierto es que una alta muralla atrapó a la mañana siguiente a todo el pueblo. Y desde entonces volvió a ser la peor. La más peor. Ay, doña Aurora, pero esos cuentos están como muy inocentes para Victorino. Si supiera todas las cosas que... ¡Soplona! Ay, mijito, pero es que usted no ve que... Si sigues hablando, le digo a mi abuelita lo que tú me ibas a hacer otra vez. No, 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 está bien, tranquila, no pasa nada. A ver, ¿qué es lo que pasa entre ustedes dos? ¿Qué tanto saben el uno del otro, ah? Bueno, está bien. Vete a preparar que no demora en llegar tu profesora. Yo te llevo. Yo te acompaño. Mamá no me dejó juntarme con ustedes desde que mi tía volvió con Víctor Hugo. Porque los grandes tienen que involucrarnos en sus problemas. Sí, mantienen peleando a toda hora. Pero, ¿saben qué? Allá ellos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues yo no sé, yo tengo que ir a hablar con Milena. Usted sí es bobo, Víctorino. Después de todo lo que le ha hecho ella. Más bien, debería cuadrarse con Valeria. Ay, viene, Víctorino, qué fastidio. Qué fastidio, pero a usted le gusta. Pues no te lo voy a negar, pero es que le falta como malicia. Es que es muy bobo, muy ingenuo. O sea que yo sí le gusto. Pues más o menos. Pero ahora vete que quiero ver qué me dice. ¿Me cuenta? Sí, yo te cuento. Ay, Pérez, no te hagas ilusiones conmigo que tú a mí no me gustas. No me importa. No eres la única niña que hay en el colegio. Pero sí la más linda. Hola, Milena. Hola, Víctorino. ¿Cómo estás? Bien, mira, vine a traerte esto. ¿Qué es? Un poema. Lo escribí anoche para ti. Ay, no, qué fastidio, Víctorino. La profesora de español nos pone a leer y tú me regalas poema. ¿No se quiere volver? No, no es eso. Pero no te aseguro que lo vaya a leer. No importa. Conta la que lo tengas porque para mí es suficiente. Bueno. Entonces, ¿por qué volvió, Víctor Hugo? ¿Para qué está acá? Pues para no dejar que usted se muera de hambre con esos tres muchachos, Lina María. Usted sí es bien desagradecida, ¿no? Mentiroso. Usted está acá porque no es capaz de dejarle la mitad de este rancho a su hijo que le corresponde. Si eso es lo que usted piensa, pues está bien. ¿Qué vamos a hacer? Pero no se le olvide. Usted misma lo dijo. La mitad de este rancho es mío. Acuérdese. Acuérdese, Lina María. ¿Quién puso cada una de esas tablas y esas latas? Yo, con mis propias manos. Bueno, pues si no se puede hacer nada, pues quédese. Pero eso sí, no me va a prohibir que yo vaya a visitar a Rafael. Eso no lo voy a permitir. Ni porque durmiera con usted. Yo lo sé. Yo lo sé, Lina María. Pero yo la conozco a usted. Yo sé que a usted ganas no le falta, mi amor. Usted debe estar como un volcán inactivo, ¿cierto? Venga. Lina María, venga. Venga, yo le pego unos tres sacudones. No. Para que vea cómo la hago explosionar de placer. No, 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 no. No. No, Vitor Hugo. Con usted jamás. Mi último hombre, él, y será Rafael. O sea, que ni se atreva. ¿Y yo? Ni se atreva, señor. Vamos a ver. Vamos a ver, Lina María, si usted no quiere volver a estar conmigo. Venga, Rosita. Rosita, venga. Venga, venga. Ay, no sé. Pues, Víctorina, es que no sé cómo decirte. Es que a mí no me gustan los niños como tú. Pues dime cómo soy, cómo soy. Pues no sé, me gustaría que maduraras un poquito más. Pues dime qué quieres que haga y lo hago. ¿En serio? ¿Sería capaz de hacer lo que sea por mí? Por ti soy capaz. Bueno, entonces yo te tengo el primer trabajito. ¿Cuál es? Pero, Valeria, ella es una persona muy buena. ¿Cómo le vas a hacer eso? Bueno, entonces no lo hagas y no me vuelvas a buscar. ¿Entendiste? Nunca más. Espera. Espera. ¿Qué pasa? ¿Lo vas a hacer? Pues déjame pensarlo. Mañana te digo. Bueno. Hola, Víctorino. Hola. ¿Qué te pasa? Te noto triste. No, nada. ¿Sabes qué? Nos vemos en el salón. Espera. Esto es para ti. Espero que la leas y me des una respuesta mañana. Chao. Te quiero mucho. No tengo edad para quererte. Pero cuando sea grande, mi amor será para ti. ¡Victorino! ¡Victorino! ¡Victor! No se te olvide lo que me prometiste. ¡Victorino! ¡Victorino! ¡Victorino!